Dice, ajuste por el método de lión-electrón la siguiente reacción. Clorato potásico, más yoduro potásico, más agua, da cloruro potásico, más yodo, más hidróceo de potásio. Me parece muy bien lo del lión-electrón, me parece perfecto. Pero aún así mi método sigue funcionando más rápido. El método al hebraico. ¿Por qué hay que aprender esto? Porque hay que aprenderlo. Bueno, ¿qué es lo que cambia? El cloro. El cloro y el yodo. Y el yodo. El yodo no cambia nada, le pasa lo mismo que al cloro en la anterior. Aquí hay que poner un 2 y pierde 2 electrones. O este tiene 2 electrones por ahí sueltos. El que cambia es este. ¿Ustedes cómo lo hacéis? Como si fuera ácido. Claro, y luego le cambia las cosas. Bueno, si fuera ácido, aquí hay que meter 3 aguas, ¿no? Y aquí 6 H más. Pero yo no lo hago así. Y luego... ¿Qué? Mañana ahora mismo. Yo estoy aquí a las 10. Vale. Y cuarto. ¿Ahora dónde haces más o 100? Claro. Yo creo que lo hago o H. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Y le mete aquí 6 o base menos. Esa es la manera de tomar. Entonces te queda aquí. Y la vuestra, que va a salir lo mismo. Ya os lo digo. Y la vuestra es... Meto donde haya... Espérate, 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 espérate. Pero hay que ponerle 5 electrones. Espera, espera. La vuestra es... Donde hay más oxígeno, meto 3 aguas, ¿no? Y luego meto... Para ajustar los hidrógenos, 6 o H menos aquí. ¿Sí o no? Lo mismo. Y ahora los electrones. Ya. 5. 5. 5. Pues aquí hay 6. 6. Y 1 es 7. Donde, que yo no me hago 5. Yo miro 1 de 6 hace del cloro, que es más 5. Y ahí menos 1 tiene que tener 4 ahí. Yo ya lo que digo, ¿sabes? Es que me han mezclado dos métodos. Si da lo mismo. Pero ¿cuántos electrones tiene que van? ¿Cómo? Yo miro 1 de 6 hace del cloro, que es 5. Y después miro 1 de 6 hace del cloro ahí. Y menos 1, 5 o menos. No, 6, ¿no? De 5 a menos 1 van 6. 4, chiquillos, más 5 menos 1. Más 5 menos 1, 4. Es que es eso. Es que es de más 5 a menos 1. Van 6. Mira, aquí hay 1. ¿Otra vez me lo has hecho que la otra vez? La otra vez lo hice yo. Pero como estaría entre los borrachos, porque me salía bien. Aquí hay 7. Aquí hay 1 y aquí hay 7. ¿Aquí hay 1? Aquí hay 1. ¿Hay 3? Aquí hay 1. Aquí hay una carga negativa. El 3. Ese que es el cloro. No, no. No, 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 no. ¿Qué me haces eso? Porque yo si no lo hago. A mí si no me haces un gran. Bueno. A mí me haces un gran. Me haces un gran. A mí me haces un gran. Venga, ¿qué número de dos y dos son el cloro aquí? 5. Más 5. ¿Y aquí? Menos 1. Menos 1. Pues entonces hacen falta 6 electrón. No es 5 menos 1. De 5 a menos 1, ¿cuánto van? 6. Ahí está Me da igual el método No he hecho tres cosas distintas, queda igual Entonces ya Me vuelvo loco Y multiplico la de arriba por tres ¿Eh? La de arriba, es K, la de yodo La, 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 la Y esta por tres Y voy a poner los numeritos aquí arriba Se leo tres, queda igual Tres aguas Seis aquí ¿Cómo? Ya está, y luego la chorradita de De esta geometría A ver Dice Calcula la masa de clorato de potasio Que se necesitará Para obtener un gramo de yodo ¿Dónde empiezo? Porque da un gramo de yodo Y ya pone Cuánto pesa un gramo de yodo Y Da un gramo de yodo Un gramo de yodo pesa No, pesa un gramo Sí Un mol de yodo pesa De 54 Ahora un mol de yodo Y ahora tres moles de yodo Espérate Un mol de yodo Pesa 254 ¿Qué más? Para dice Tres moles de yodo Reacciona Ah, clorato de potasio Entonces Tres moles de yodo Reacciona O salen de Un mol de cacelote Y un mol De cacelote Y un mol de cacelote Pesa Potasio 39 Más Clor ¿Quién? Quód quá ¿Quién? Cu NEW ¿Quién? Tres reconc段